Bueno, aquí os presentamos nuestro próximo trabajo de Guitar Tuning. Bueno, tenemos aquí esta guitarra y lo que vamos a hacer va a ser un cambio de color, básicamente va a ser blanca, vamos a quitar este color así tan pálido que tiene, vamos a meterle un color blanco, un blanco enacarado será, que no sea un blanco sencillo, si no sea bonito y luego lo que también vamos a plasmarle, quiere que le plasmemos aquí un dibujo, es un tatuaje que su dueño lleva puesto en su cuerpo y también lo quiere plasmar en la guitarra, entonces se lo vamos a hacer, es el mismo pues haciendo un caballito con el ámbito como si saliese de la guitarra, es el efecto que queremos hacer, así que vamos a desmontarla y vamos a empezar con ello. Bueno, pues ya tenemos la guitarra ya con el color blanco, es un blanco enacarado aunque ahora no se aprecia bien, podéis apreciar que es blanco y ya está, pero en realidad es un blanco enacarado, luego con la laca se verá bastante brillante como otras que hemos hecho ya, y bueno, el paso que vamos a hacer ahora ya que está toda blanca, es plasmar el dibujo que tenemos que poner, así que va a ser el siguiente trabajo, empezaremos a trabajar con el ordenador y bueno, pues luego ya veréis como lo vamos a plasmar aquí en la guitarra. Bueno, aquí estamos trabajando ahora con el dibujo, con el tatuaje realmente, estamos captando lo que es la imagen del propio tatuaje que tiene pues el dueño de la guitarra y es el que vamos a tratar de plasmar ahora, aquí tenemos a Michel, que es el encargado aquí de la zona virtual y vamos a sacando poco a poco el dibujo, lo vamos recortando y vamos a ir viendo como lo vamos a poner en la guitarra para ver que efecto hace, antes de hacerlo físicamente siempre lo vamos a hacer, como veis, de manera, pues bueno en el ordenador, simulamos ahí las pastillas y ahora vamos a ver como vamos a ir encajando el dibujo para ver como nos gusta. Ahí vemos como aparece ya lo que sale el motorista haciendo el caballito y bueno, es una manera de encajarlo, que quede centrado en la guitarra más o menos, que se vea bastante. Vamos a probar, a ver así que tal queda. Amén. 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 Amén.